Pueda las dos, eso es. Cuando pueda, alternativo. Ahora con la derecha, votando a la derecha dos bolas. Va, va, va mejorando, dale otra vez. Bien, 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 bien. Con la izquierda, vale. Ya estás, sabe hacerlo. Ahora con la izquierda. Pasa nada, pasa nada. Ahora con las tres y dos manos. Ahora con la izquierda. Bien, que bien. Muy bien. Venga, atentos a los vuestros, dadle caña, que vayan más rápido. Hay algunos que ya los veo increíbles. Dentro de unos meses, dentro de unos meses se van a rifar los semáforos con vosotros. Van a querer que vayáis. Sí. Sí, para mí. Lo mismo que hemos hecho ahora arriba de él. Y aquí va. Aquí va, aquí va. Aquí va, aquí va. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Siento hermano! le disse ¡ío! Pero que vaya ahí shrá ¡Hai algo que no lo had hecho! Sí, 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 como tú quieras. Sí, 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 sí. Si tú lo estás pasando mal, espérate ahora. ¡Qué bien, muy bien! Último intento Bueno, seis, está bien Ahora con las tres Perfecto, perfecto Increíble, vaya Ahora para bastos, bastos Dani, tú no la has hecho Vale, qué mal, Dani Va a salir un hit, ¿verdad qué? Dos segundos ¿Ahora qué? ¿Qué? Ahí es posible ¿Qué? Y ahora para bastos A ver, si ya no es posible ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? Vale, bueno, muy gastos ¿Verdad con todos? A ver, ¿qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí va, ahí está No puedo pasar No, 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 no No, 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 no ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Verdad? 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 Ya, sí Agente También, vamos a hacerlo ¡Verdad! 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 Ya, en vez Ya, en vez Ya, en vez Bueno, en vez A ver, en vez ¿Verdad? 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 Vale, bueno aunque en vez Tampoco Va a pasar ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Ernesto! ¡Arriba! 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 ¡ majority! ¡Vamos! ¡Más vario! ¡Más vario! ¡Y debajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!